Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Y nos importa mucho hacernos ese daño a nadie De nosotros también Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser Una, otra y otra vez Que nadie se enterará A esconderte devorando de placer Una, otra y otra vez Que nadie se enterará Nuestra reunión será un secreto por ese pie Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser Una, otra y otra vez A escondirme y borrarlo de placer Una, otra y otra vez Nuestra reunión será un secreto Dulce pie Y las bandas arriba quiero escuchar ¡Hey! 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 Un cariño para los padrinos de Torda Para el señor Carlos Pérez y su señorita esposa Felicidades Los padrinos más dulces de la noche Dulces, dulces Estima que ya no quieras estar contigo La pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios Eso creí yo Fíjeme No es tu verdad, solo la comentarás conmigo A nadie dirás la verdad, que no sientes nada Si yo fui el culpable, te pido a pedo Fíjeme, por favor ¿Y cómo dicen? Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? ¿Más cómo te quiero? Yo resistiré Más yo no me iré ¿Cómo canta mi gente? Más yo no me iré 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 Que sufres y mueres por él Es el amor, si no se escapa en el aire Es inevitable y hoy me toca perder Ya no llores por buscarle Deja que se baje y ve Es el amor, si no se escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores su ausencia Míreme que yo aún sigo aquí Para los padrinos de torta A ver, hermanos arriba, padrinos de torta Los padrinos más dulces de esta noche A ver, para los carnitos, para usted Tú sufres en vano, él no te merece Se ha ido con ella y te dejó así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría por estar contigo Y hacerte feliz, qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Ese amor, si no se escapa en el aire Es inevitable y hoy me toca perder Ya no llores por buscarle Deja que se baje y ve Es el amor, si no se escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores su ausencia Mira, mira, me quedo Aún sigo aquí Con cariño para los padrinos de aros Para el señor Enrique Vela y su esposa Eusebia de Vela Con cariño para ustedes Padrinos de aros Y dónde están los padrinos de religión Para doña Serafina Este amor Y dónde están los padrinos de religión Y dónde están los padrinos de religión